Buen a todo el mundo, mi nombre es Mogwales y hoy os traigo el episodio número 2 de Rapture Commander Call of Duty Ghosts. Estamos otra vez con Zeon. Hola. Y estamos en... Priction Brick, duelo por equipos. Voy a jugar con el Sniper. Zeon, ¿qué te parece si luego cambiamos de modo de juego? Bien. Me da igual. Muy bien. Por un infectado o algo de... Uh, infectado, tío. ¿Has visto la mierda de alma que no ha infectado? Vale. Voy a ir a Sniper otra vez. Yo voy con la PP-90 esta. Dependerme el nombre, se llama Bison. Vale. ¿La Bison? Yo la tengo aquí. No sé probarla. Si empieza a hacer... Si empieza a hacer el pringao con el Franco, me pondré esta arma. Aquí hay un árbol que por poco me mata hasta mañana, tío. Vamos por delante. Vale. Ya no vamos en cabeza. Mierda, si me ha matado. Por larga me peta, me dejo. Hay gente campeando, tío. De una manera muy guarra. Ya no vamos en cabeza. Ya no vamos en cabeza. Y tú subes a la montaña, a ver cuantos camperos te encuentras, nunca mejor dicho. 0-2 voy. Dos camperos en la montaña. Hay un... Me carga un perro, cuidao. Que va. Vale, se acaba. Pero esperate, que había dos más detrás. ¿Qué estarían haciendo allá arriba? Una partijar. En un aguste. Es la nueva moda. Es la nueva moda. Soy 1-4. Yo no digo nada. Es que van todos con larga. Todos con larga. Pero vamos, es que yo solo me estoy encontrando camperos y entiendo que me ha matado dos balas. Lo bueno es que de cerca los petos no tienen... Pero hay poca gente que se mueve en estos campos. Tanto campos. Otro de cerca. Tio, es que yo paso de meterme por ahí, por la montaña. Pazo de meterme, en serio, por ahí. Por eso paso de meterme por ahí, tío. Para que me follen en 0-1. Hombre, pueden matar alguno, pero lo más probable es que te maten. Vale. ¿Un franco campeando? ¿O cómo? Vale, un tío con un franco... ¿Estás con aliado? ¡Tío! Voy 1-6, en serio. Relájate, da igual la tasa. Tío, para que yo me resiste a la tasa, fíjate como tiene que ir el juego. Vale, estoy tocadísimo. Me han metido una bala del fusil de asalto y estoy tocadísimo. Lo importante es el competitivo si vas a jugarlo, ¿no? La tasa de aquí me da un poco igual. ¡Hostia! Tengo mucha curiosidad en saber cómo será el competitivo así, eh. Tiene buena quinta. El enlace de SATCOM activado. ¿No piensas lo mismo? Para que supere al Black Ops 2 tiene que ser muy bueno, eh. Superará el Black Ops 2, ¿verdad? Superará el Black Ops 2, ¿verdad? Vamos por delante. Me ha matado un perro y no lo he visto venir. Lo siento, campero, te lo he quitado. Oye, estoy subiendo rápido nivel, ¿qué quieres que te diga? El enlace de SATCOM activado. El aliado tiene armadura maniac. Si, a mí el juego me gusta, te lo he dicho, que me encanta. Pero mucho campero. SATCOM, aliado activo. Claro, para que a mí no me guste un Carlos Ruti, ¿no? ¡SATCOM listo! Pero lo mal que tengo es que he enfundado rápido, tío. Si no, no me salvo de esto. ¡Tío! ¡Mierda, cuchillo de los putos cojones! Enlace de SATCOM activado. A ver, Hone y Badger. Vente para acá, preciosa. El cuchillo es más real que el del blanco, ¿no? Pues me acaba... Más real. Vale. Tú tienes que ver lo que me acaba de pasar. Yo te pasaré el enlace cuando lo suba y tal. Porque tú tienes que ver lo que me acaba de pasar. Lo veré, lo veré. Me voy a caer un rato, ¿no? De esto, un campero en el suelo. Le veo un cuchillazo. Nah. El tío es de hierro. Ni le hago hitmark, el que quiera. Tío, el campero. Con el suelo me ha pasado a mí. Tienes que arrastrarse. Este no lo arranca. Tío, me cago en los camperos, tío. Tranquil, antes ya... Da igual. Paquete de ayuda enemigo en camino. Yo llevo al sucio detrás. El anterior paquete era de 2-6, eh. Estaba en pesada y que me salió fatal. Enlace de SATCOM activado. Tienen Juggernaut. No es... No Maniac, Juggernaut. El Juggernaut son dos vascas más que el Maniac, yo no te creas. Pero que creo que le tocan el paquete, tío. Que a mí en los paquetes solo me han tocado... Dos UAV y un perro, tío. Es decir, el Franco está chetísimo. Vale, me he testido. Muy épico. Real, ¿no? Un placer chetísimo. Solo que no viene... Eh... El de esto... Donde tú sabías... Cuando te iba a dar un knockout... Para donde se iba a digirir el disparo. ¿Sabes a lo que me refiero? No te he escuchado que has dicho. Cuando haces el knockout, ¿qué? Tío... ¿Qué ha sido un tío aquí? Oh... Bueno... Eh... Cuando te llevas un arma te dice... Eh... El disparo de la cadera. Este circulito pequeño. Cuando tienes puntería sable se hace más pequeño. Sí. Pues que no viene cuando llevas un Franco. Creo que sé lo que me dice. Cuando llevas un Franco no lo tiene. Yo es que también jugo con un Franco en pública. ¿No? Pues pruébalo. Me ha dado un tiro la mayoría de las veces. Es que no lo tengo desbloqueado, tío. Ahora me voy a desbloquear y luego me voy a desbloquear y desbloquear el Franco. Bueno, 10-13 negativo. Ay, qué mal. Creo que hubo unos 6, así que tampoco se da mal, realmente. Eso es lo que me cabrea que muchos camperos. Es que lleva también silenciador. No sé si matará mucho. Pero silenciador incorporado ya. Bueno... Ya vale, ahora nos vemos la siguiente partida. Durante la partida creo que no se puede silenciar. ¿No se puede? No durante la partida, no. Sigan vivos, cueste lo que cueste. Vale, silenciar jugadores. Vale, silenciar jugadores. Ah, vale, dale a Star. Ah, venga. Toma, toma. Esto es un buen descubrimiento. A ver, chaval, tú vas a hacer el infestado y te voy a follar. No, me ha follado a mí. Doy pena. Ah, mira, tengo balas. Mola. Mola. Mola hacer el infestado, yo. Y poder matar a Zeo. Vale, que se había tirado el chaval del cable, tío. Qué guarro. Qué guarro. ¿Quién ha matado? Albert el Malta, tío. Tío, yo lo siento mucho, pero... Me ha tocado morir como un gilipollas todo el rato. Hostia, qué buenas, chaval. Vale, vale, vamos bien, vamos bien. Vale, un tío ha pasado por aquí. Vamos a ver si lo pillamos. No me podía tirar, tío, cuerpo de tierra. ¿Por qué? Tío, puf. Oh, tío, no se han tirado. A ver, Zeo está vivo. Vale, de los dos que están vivos. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Tío. Oh. Buen trabajo, equipo. Muy bien. Me he puesto a darle... Este cuch... este... Mira, este soy yo, pegándole cuchillazo que no lo mato. Luego va este y le hace el comando. ¿Tú ha sido el que me ha matado a mí? No, no. No. También no quiero ser el primer infectado. Ah, guay. Mira, el tío no cae de fondo. Infectado. Vale. ¿Lo crees? Sí. ¿Qué? Que siempre está la escopeta en el área extra. Que no te pone algo aleatorio. Pues sí. Sigan vivos, cueste lo que cueste. Aunque sea una pistola. Ahora voy a ser yo el primer infectado. Vale. ¿Dónde estás, Zeo? En una punta del mapa. Es que voy a buscarte. Vamos a aparecer ya donde estoy. Tienes, Machi y Ian. ¡Hostia! No. Es un pata de dividida. Y tengo al real detrás. Vale. Creo que van a hacer boosting. Creo que van a hacer boosting. Voy a seguir al mando principal y así nos ahorramos que haga un boosting. Está buscándolo, van a hacer boosting. Como P-34, ¿eh? Con R-2. Vale, se lo han encontrado. Ya no puedo hacer boosting, ¿eh? Cabrón. ¿Y cabrón? Lo sigo improvisado. ¿Cómo se explota eso, tú? Es un C-4 de toda la vida. ¿Es que no explota? Vale, este va a hacer boosting fijo. Se sale con los boosting. No, esto es... He tirado una conmocionadora por la ventana y le he dado a uno. ¡Oh, mandó un punto de pelotón! Y no sé por qué. ¿Dónde te ponen los puntos de pelotón que le dan? ¿Cuánto sale? Punto de pelotón obtenido. Ah. Por la ventana puede entrar, ¿no? Vale, he visto a uno a lo lejos, pero... Está muy lejos. ¡Al Nani, C-4 ha petado! Pues a lo mejor es que hay un infectado por ahí. ¡Lul! ¡Lul! ¡Le he pecado el 4-1! ¡Le disparó a otro y a cuchilla al tercero! Muy bien, CEO. Muy bien hecho. Yo todavía no he matado a nadie. Estuviera a estos pros, ¿no? Ah, lo han matado. Ah, venga. Venga. No, 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 no. Pues no hizo boosting. A ver, a ver. ¿Dónde hay uno? Vale, vale. Me he cargado a dos. Me están lanzando arrojadizos. ¡No! Quiero ver cómo ha matado. Hola, no, vale. Vale, no. Vale, está ahí. Le van a hacer bucaca a la velocidad de la luz. Venían todos a por mí, tío. ¿Dónde está el que queda, tío? Me cargué a cuatro más... No, me cargué a cuatro en la entrada, pero me seguían viniendo. Que ni siquiera tiene fásticas, puede ser. ¿Quién queda? Tanki, Climber. No sé, pero está escondido. Vale, está ahí. Bendito radar. A por él... ¿A con los demás? No. Misión cumplida. Un buen día de trabajo. A ver, me lo hace matar más que antes. ¿Dónde estaba? Bueno. Bueno, chavales. Hasta aquí el episodio número 2 de Rack to Commander Colos. Digo, esto ha gustado el vídeo. Como siempre, un placer. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.